Gonzalo, ¿me puedes decir que si te sorprendería mucho que te den el premio al mejor director del año? No, para nada. Para nada. ¿Crees que eso va a ser un trampolín para tu carrera? Depende de quién lo entregue. Mi mamá probablemente me entregue un trofeo del mejor director del año. Y Edgar Saba. Que me felicite. Sí, claro. Él siempre tiene mucho pánico. Y Edgar Saba lo rodeaba a Oscar su llave primero. La llave de su cara. Ya le quitaron el brevete, creo. Sí. No me esperaba menos de la Policía Nacional del PIB.